Mientras absorbo tu cielo, Mientras veo con los ojos tu resplandor brillante, Iluminada, oreada, Contemplo, absorta la fronda verde de tus árboles, Recortándose en el cielo los tejados nítidos contra el azul. Y ya no sé yo si soy luz, si soy sombra, Si vuelo, si navego en tus atardeceres rosas, Caminando en silencio, amándote, ciudad luz, amándote. Se juntaron nuestras almas, La luna enamorada nos dio su cielo, Las noches se ocultaron misteriosas, En mi pecho las violetas florecieron, Se juntaron nuestras almas, Se juntaron nuestros cuerpos. Y estamos en el Casal del Fester, En una de las jornadas de este primer festival internacional de poesía, Benidorm y la Costa Blanca 2016, Que estamos celebrando en Benidorm y en Villa Joyosa. Es la primera vez que traemos aquí a Benidorm a 23 poetas de 13 países diferentes, De 3 continentes, Y estamos encantados, Ellos también están muy felices de disfrutar de las bellezas de Benidorm, Estamos todos muy contentos. El Liceo Poético de Benidorm, como sabéis, Está cumpliendo este año 13 años, Fue fundado el 15 de marzo de 2003, Es una asociación de poetas internacional, Porque tenemos poetas y delegados en muchas ciudades del mundo, En cuatro continentes. Bueno, nosotros hacemos reuniones semanales entre los poetas, El día jueves aquí en el Casal del Fester, Publicamos libros, Este año estamos publicando nuestra quinta antología, Y en fin, Este era nuestro sueño, Traer a Benidorm a un festival internacional, Lo estamos cumpliendo, Porque aparentemente están todos muy contentos, Y nuestra idea es consolidar este festival, Para que integre el circuito de festivales mundial de poesía. Dona, que vieni a guardare le finestre, E porti le nubi nella stanza arrossata, Al tuo passo melodico la morte si imbambula, Gli orologi ritornano alle piazze solare, El campanile sentimentale canta tra i vicoli, Liberando dalle funi la potenza del creato, Nel nome della lingua che danza il suo nome, Facciamo sinfonia di tutta la nostra terra, Scambiamoci corpi, le madri, le foglie, Nel nome dei padri e dei figli che orleranno, Chi entra radioso nel buio incendio, Possiede già tutti i poemi celesti. Come concejal di cultura, Ha sido para mi una satisfacción, Que durante estos dos días, Hayamos contato en nostra ciudad, Con poetas, Llegados de diferentes puntos geográficos, De lugares próximos a nostra comunità, Del estado español, De la comunità europea, Incluso de outros continentes, Vostra presenza ha fatto que este festival Haya sido un éxito. Benidón se ha convertido por unos días En un referente de la poesia. El primer festival internacional de poesia Ha sido una extraordinaria oportunidad Para todos los poetas que nos han acompañado, Como tamén lo ha sido para todos los ciudadanos de Benidón. Decía Gil de Viedma, Cuando escribo un poema, Ese alguien que se sitúa ante ella, De un modo especial, Sin duda alguna, Ha sido Benidón. Ciudad abierta, Cosmopolita, Integradora, Dulce en su clima, Y en el trato de sus gentes Que os han acogido en este primer festival internacional Y ha hecho posible Que ciudadanos Benidós de muchas partes del mundo Hayan sido receptores de la poesía Que generosamente nos han ofrecido. En nombre del Departamento de Cultura Y en el mío propio, Gracias a todos por participar Y formar parte de este encuentro poético. Muchísimas gracias y buenas tardes. Tiendes la mano para llegar lejos. Para reencontrarte. Pero la necesidad Te hace reconocerte en nosotros. Y este es tu infinito. El infinito somos nosotros Porque tú te reconoces en mí. Amo-te en partes E por inteiro. Amo-te en partes Nem sempre o equilíbrio. Amo as incertezas Com que me cerceias. Amo profano e fratamente Cada fração de segundo A dois que vivemos. Compartilhando. Compacto amo. Y mis ventanas se colman de luz en el frágil latido de una estrella. Era un puerto dormido y ahora solo anhelo que me abarque en tus brazos para aliviar la sombra que se acerca, renunciando a la renuncia. Somos una ciudad cálida, cálida en su clima, pero cálida desde luego en el corazón de los que aquí vivimos. Somos una ciudad muy hospitalaria, nos hemos hecho gracias a la hospitalidad. Y somos especialistas en algo que es muy importante y creo que en cualquier etapa de la historia, pero especialmente en estos momentos, nosotros regalamos felicidad. Es muy difícil no ser felices venidos. Yo espero que hayan sido muy felices todos en estos días, además de compartir, como decía magníficamente mi compañera Ana, este evento, esta posibilidad de crear, de presentar, de hablar, de hacer poesía, de leerla o de escucharla. Yo soy de los que piensan que estamos aquí para aportar soluciones, para ofrecernos y para trabajar en la misma dirección de aquello que también genera felicidad, no solo a nuestros vecinos, sino a los que se implican en una tarea. Y cuando vinieron a vernos les dije, Ana, Beridor tiene una oportunidad magnífica para hacer el primer festival de poesía de Beridor y de la Costa Blanca. Hay un ayuntamiento vecino, La Vila, que también se ha vinculado a ello y es justo reconocerlo. Habéis pasado también en esta hermana población vecina buenos momentos estos días, nos han acompañado y nos acompañarán ahora de la mano de un gran maestro como es Fernando, con su orquesta de pulso y púa. Bueno, pues me despido con unas palabras de Calderón, ese monólogo, ese gismundo, el soliloquio más importante del drama español. Y me dirijo a Julio. Julio, toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Muchas gracias, que disfruten de Beridor.